¿Acaso dejó de ser tuya? Mi conexión con el texto es a veces muy emocional Esa es, esa es, los temores, los eternos, los pilatos Cristina Banegas, actriz, directora, con alma de artista Hay momentos en donde hay conexiones entre los actores y las actrices Una relación con el público, un grado en donde uno percibe que están ahí Que están atentos, que están venidos, que están acompañando Martes 23.30, Televisión Pública